¿Y qué tal Spartans? Como saben ya ha comenzado la publicidad y marketing de Hello Infinite, gracias a ello en este tiempo que sobra hasta su lanzamiento el 8 de diciembre veremos varias filtraciones, publicaciones, noticias y todo tipo de contenido en relación a Hello Infinite, así que en este video veremos las últimas noticias acerca del juego, que es hasta el final del video y sin más comencemos. Para comenzar como saben este 15 de noviembre se celebra el 20 aniversario de Halo, pues Halo se fue lanzado el 15 de noviembre del año 2001, muchos de nosotros habíamos pensado que Hello Infinite podría ser lanzado en esta fecha, para así celebrar justamente el aniversario, pero ahora sabemos que no será así y será lanzado el 8 de diciembre, pero aún así 3x3 ha publicado que en todo este mes y el mes de diciembre estará llegando un nuevo contenido a la colección del jefe maestro. Entre las cosas más interesantes que tendremos será la armadura Orion, la cual es la misma armadura con que presentaron Halo en el año 1999 y que originalmente el juego iba a ser para computadoras Mac. Tenemos también algunos accesorios de mochilas como una consola Xbox, mochilas del UNSC, mochila de Xbox, una mochila de un muñeco Grunt y mucho más contenido bastante genial. En una publicación de Halo Webpoint 343 comentan lo siguiente, Hace casi 20 años conocimos al jefe maestro por primera vez en Halo Combary Bolt, con Cortana en su espalda. El jefe maestro puso un pie en la misteriosa instalación 04 y encendió un fandom que abarcaría generaciones. Desde entonces la colección del jefe maestro se ha convertido en nuestro legado viviente, celebrando los títulos originales de Halo que nos han llevado a este momento, mientras nos preparamos para dar la bienvenida a la próxima generación de la franquicia Halo Infinite. Como tal hoy estamos encantados de anunciar que llegará nuevo contenido a la colección para ayudar a celebrar los 20 años de Halo. Con la actualización de hoy hay un nuevo grupo de contenido con temática de Halo con el que pueden adornar sus Spartans. Una vez actualizada la colección del jefe maestro para encontrar esta recompensa nos tenemos que bajar hasta donde dice el intercambio, aquí ya encontraremos todas las recompensas que están disponibles por ahora recordemos que estarán llegando todavía más recompensas en este mes y en el siguiente. Aquí tenemos una breve descripción de la armadura Orion, dice lo siguiente, el proyecto Orion tenía ambiciosos planes para sistemas completos de armas de super soldados, pero la doctora Halsey tenía la visión y el ingenio necesario para hacer realidad tanto el hardware como el software. Ya tenemos aquí la armadura Spartan, de verdad Spartans que esta armadura es bastante por bastante mítica, me alegra bastante que se hayan decidido por recrear esta armadura, digamos que es la primer pero la primera armadura de todo Halo, así que verla hasta 20 años después, digamos finalizada ya en un juego de Halo, es una locura Spartan, si a mí me encanta bastante. Como pueden ver cada parte de la armadura cuesta 2 puntos de temporada, el cual yo tengo 0F ya que me gaste todos mis puntos en la última temporada, pero bueno como ven no están tan caras la armadura, cuestan solo 2 puntos de temporada, las piernas me encantan y me gustan como se ven esas rayas ahí en las piernas. Y aquí tenemos pues de más contenido, aquí tenemos la mochila de la primera Xbox, wow. Vaya momentos Spartans cuando teníamos esta Xbox o no, eran momentos felices, tranquilos. Tenemos también algunas sombreras con controles de la primera Xbox, se ven bastante geniales Spartans, este tipo de contenido vamos a tener bastante en Halo Infinite. Y esto es como que una pequeña prueba Spartans de lo que se viene con Halo Infinite. Así que aquí lo tienen Spartans, actualicen su colección del jefe maestro y vengan a comprar estas recompensas, ya que son por tiempo limitado. 343 como parte de su publicidad de Halo Infinite ha publicado un video de stop motion, simulando una misión de Halo Infinite, en donde el jefe maestro rescata a algunos marines. Si aún no han visto el video aquí se los dejo, véanlo pues está bastante genial. 353 que va subir. 355. 355. 395. 303. 405. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!